El equipo local va a abrir la cuenta a través de Vladimir Castellón a los 70 minutos. Un décimo gol de Castellón en el torneo. Lindo gol para vencer a Yadín Salazar. El equipo de Aurora que cede su tercer empate en casa con Tucho Antelo como técnico. Y Nacional Potosí que suma su tercer empate con Valdivieso primero fuera de Potosí. Ocho partidos. En el 75 llega esta desatención. ¡Ahí! ¡Déjala! ¡Dámela! Lo que sea. Pero lo cierto es que Vladi Castellón no perdona como buen goleador. La pone al fondo de los peorines. ¡Qué increíble! Ese error. Ese error de haber controlado la pelota. Y reza en profundidad. Charles que toca la resolución en medio de los dos defensores de Castellón. Uno de los goleadores del fútbol boliviano y uno de los jugadores que se va afirmando cada vez más en la tabla de artilleros. Me parece que sí. El pase es notable entre líneas y en bandeja de plata. La definición es mejor. 17 minutos. 1-1 el marcador. Enganche por dentro, enganche por fuera. Golazo. Un golazo. Golazo. Le dejó quebrado a Barrera. Muy buena acción. Ese es un jugador de crack. Yo creo que es uno de los mejores goles de la fecha. Tuvo uno en Santa Cruz fantástico. Pero mire. Por dentro. Ya es el final. Porque va por fuera, por dentro. Lo lleva de un lado a otro. Y lo deja mal parado. Un golazo. Un golazo. Y la resolución es perfecta. A la salida de Vaca. Apunta y dispara. Aurora va a convertir el gol. Esta muy buena acción es la de Vir Castellón. Muchachos, ¿te parece que no tenía tanto esa oportunidad? No, no, no. Aguanta la marca. Gira el cuerpo. Y el disparo seco. Tiene muy buenas condiciones. Es el segundo goleador boliviano de la Liga. Fuera de los extranjeros. Y esto lo dio en la selección, ¿no? Lo van a llamar a la selección. En 2018. En 2020. En el segundo tiempo ingresó Rodrigo Vargas en el equipo de Aurora. Y este es el juego. Aquí hay una idea, ¿eh? La reiteración tal vez lo mostre. Hay una idea de trabajo estratégico. Ahí nomás uno está capaz de decirse en el todo esto. La idea del trabajo estratégico, ¿no? Ahí nomás ya se nota una intención. Uno, dos. De espaldas. Vladimir Castellón y el propio Vladimir Castellón marcaba su quinto gol en el campeonato y el gol del empate. A siete minutos del final del partido lograba Aurora al menos rescatar un puntito. El petrolero se vuelve a la defensa de Aurora. El cuarto contra la misma reacciona. Vladimir Castellón. Anote dos. Lleador importante. Después de una larga ausencia de protección. Vuelve Aurora, hace goles. Y el tercero lo anota Luis Ángel Guevara. Bravo y Newman. El dos a cero. La pelota se le escurre al portero Cordán por la cancha mojada. El tiro fue de Vladimir Castellón. Y así a los seis del segundo tiempo anotaba el dos a cero para el equipo de Aurora. Nuevamente Castellón ahora de cabeza a los setenta y cuatro minutos. Buen comienzo goleador para Castellón que ya lleva tres goles en dos partidos. Recordemos que Castellón fue el cuarto goleador del pasado torneo liguero del año pasado. Con el propio césped. En fin. Y va a llegar una jugada en la que Vargas le va a ganar la defensa. Está Vladimir Castellón al otro lado. Finalmente los rebotes lo va a aprovechar Castellón para poner el 1-6. Muy buena jugada de Rodrigo Vargas. Sí, tocó, fue a buscar la profundidad y encontró realmente en esta jugada, creo que fue una de las pocas jugadas, si no la segunda, del partido que queda mano a mano, cara a cara con el arquero del conjunto de la paz. Veamos la jugada repetida. Comienza con Rodrigo. El pase profundo de Lora. Va Rodrigo. El toque que rebote el arquero y termina siendo un gran pase. Cabrera va, lo toca al delantero. El rebote, infortunio pleno, arquero. A tres minutos del final, Vladimir Castellón se encontraría con un pase entre líneas y no desaprovecharía la ocasión para marcar el 3-2. El descuento del equipo cochabambino que en nada alteró el resultado. Final del partido, Blumin suma tres unidades y espera. Precisamente Vladimir Castellón va a convertir el gol del empate para el equipo celeste en esta maniobra. Bien resuelto. Sí. Muy bien resuelto. Me parece un gol de categoría, ¿sí? Buen control y mejor definición. Golazo, ¿eh? Primero, pelota que cae desde arriba. Tiene la inteligencia de recoger, de bajar bien el varón, miren. Baja y toca. Bueno, bueno, bueno. Alguien tuvo que aborarlo de 1.800 bolivianos para cubrir el déficit. Y luego está Castellón con este tercer gol del conjunto de Aurora absolutamente definido. Ya el enojo de los de la Paz Fútbol Club era absolutamente evidente, ¿no? Ganó entonces Aurora 3-0. Vuelve a la victoria después de mucho tiempo. Y anoche tuvimos lo que solemos estar a la hora de estos partidos, ¿no? El descuento para Aurora. Viene Vladimir Castellón. Gol. Dos partidos de manera consecutiva que cae en la academia que se queda en la mitad de la tabla. Aurora encontró este único tanto, obra de Vladimir Castellón. A los 72 minutos de partido, sexto gol de Castellón luego del bonito centro de Mauricio Valdivieso. Aurora visita Oriente. Blumin será también visitante ante universitario. El anuncio de Olmedo recibe el balón Rodríguez. Arriba el centro, angulo, pasó esa pelota. Viene el número 8, rebate al arco, ¡gol! 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 Marcando, ayer marcó dos, marcó dos frente a Wilstermann y marcó uno en la sudamericana. Miren la habilidad para retener la pelota. Muy atento el árbitro, la falta fue en contra de Diego Blanco y el penal lo convirtió Vladimir Castellón. Trece minutos del segundo tiempo, cuarto gol. Muy bien la pelota, Valdivieso. Aquí está el número 19, el pernilio de Gode, engancha la pelota, disparo, ¡garco gol! ¡Gol! 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 El Vladi Castellón, mirá lo que hizo, una travesura en el arco del portero Hugo Suárez. ¡Siete minutos! Vladimir Castellón, ahora era uno, Mr. Van 0. Lo deja mal parado al defensor central, un pase milimétrico de Valdivieso, la pausa, la grandeza de Castellón. Trataron de vetarnos. Acá se viene el segundo, aquí está Castellón, atención por el segundo, puede sacar el remate, se recuesta al arco, sacó el remate, ¡gol! ¡Gol! Porque sabemos que quieres un miniculer, Paseña te regala. Busca el tuyo debajo de las tapas de tu Paseña 620. Destapa esta refrescante promoción Paseña. ¡Gol! La suave equipo del pueblo, el Vladi Castellón, contásela, saca de una sonrisa fina a ese hincha del pueblo porque le acaba de marcar. El futbolista Carlos Guzmán, listo para ingresar. Así va otra vez Aurora, Jaime Robledo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de Aurora! Lo hizo Vladimir, Vladimir Castellón, le encanta pegarle de afuera, rompió el arco de García. Aurora 2, cerro largo 0. ¡Qué pedazo de gol! Terrible el gol. Señores, se nos va la primera semana de la Bristol Sudamericana. Bueno, aquí tenemos el mejor gol, ¿eh? Humildemente lo digo, sensacional. ¡Qué lindo zurdazo metió Castellón! Enganchando hacia adentro y dándole con su pierna menos hábil. Así todo la clavó en el ángulo. Nada que hacer para Álvaro García. El festejo, el grito de Valdivieso. Con sus colaboradores. Es golazo de Castellón. Si alguien merecía meter este gol en este encuentro, era este hombre. Número 19. A estas alturas. Para mí el mejor jugador de la cancha. Baile, festejo de Castellón. Golazo. Hasta el último instante. Aún sabiendo que muchos jugadores no han cobrado. Que hay amenazas de favor para que paguen a los jugadores como corresponde. Pero lo cierto es que el equipo de Mamoré estuvo hasta el último instante. Y ojalá que volviera a la liga del fútbol boliviano para que Tregná tenga fútbol. Tuve miedo, confieso. Tuve miedo de que, acobardado por los acontecimientos, el club, la entidad de Beniana, dejara de asistir. Porque eso lo castigaba para el futuro. Castellón anota este quinto gol a los 86 minutos para el equipo de Aurora. 5 a 0 el resultado final. Alguien dirá, bueno, ya estaba todo... Estos son ya los pasajes del segundo tiempo. Vendrá el centro. La aparición. A los 30, Vladimir Castellón. Qué bueno lo de Castellón. La recuperación también de este jugador nacional. Fue el elegido del técnico Ortega. Y el resultado final. Ganó la representación de Aurora por dos goles a cero. Partido, insistimos, discreto el que se disputó ayer en el estadio Félix Capriles de la zona de Calacala, en la ciudad de Cochabamba. La deficiencia de los centrales. No pueden despejar los balones. Y ahí, obviamente, aprovechan los delanteros para marcar la diferencia. No pueden despejar los delanteros para marcar la diferencia. A toda velocidad, Osvaldo Medina. Viene Osvaldo Medina. Tres hombres en la marca. Lindo pelotazo. Está Vladimir Castellón. Gira la media vuelta. Osvaldo Medina le va a pegar al arco. Fuera de la cancha. Estaba el quinto. Va el número 18. Helmut Gutiérrez. Pasó esa pelota. Percito de ataque. Se va Olivares. Tocándose al emparecitor izquierdo. Y de Castellón al arco. Estaba cerca en el cuarto. El hombre del equipo. Quedan ocho fechas por jugar. El equipo de la Paz tendría que ganar 24 puntos. Si quiere, el indigno de la libertad. A la Chana es vecina para que juegue de lo que ya. No es que es un ancho. La habitación es perfecta. En el ataque. Castellón y Vargas son cintas lanzas. La habitación de Castellón y el rebato de Bionetix. Este del pivoteo. Aquí también inició Otto Argentino, Mauricio Massetti. En lugar de Dejarano. Aquí Castellón. En el mano a mano y vuelve a triunfar el portero Federico El Guayem. Recordemos que la U, aprovechando el receso, fue a jugar un partido amistoso. Por la paz. Y este es un contragolpe. No hay posición de adelanto. Y todo era en posición adelantada. Está ganando Aurora por un tanto contra cero. Olivares marcó el gol. Seguido, 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 seguido. Seguido, seguido. Alarco. Adelantado. Posición adelantada, sí. Posición adelantada de Vladimir Castellón que marcaba el segundo. No se me queda la duda. Sí, a mí me gustaría ver de nuevo la jugada. Sale el envío. No veo, no veo. El jugador que remata, que toca finalmente, por supuesto, estaba adelantado. Y hubo algo más. Carmeón Angulo. Y lo dicho. Viera. Responde, pero se convierte el gol por la vía de Castellón en posición por adriado. Ante el disparo. Sí, ahí empezó a estar en posición.